¿Sabes cómo se llama esta maravilla en tu país? Esta fruta y su semilla es la más poderosa que hay. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El anacardo es un fruto seco de sabor suave y dulce. Botánicamente es la semilla de una fruta carnosa. Es muy apreciado por su alto valor nutricional, porque solo se da en países tropicales y por su dificultad de extracción. Además de ser un fruto seco delicioso que acompaña muchas recetas, los anacardos aportan interesantes beneficios para tu salud. ¿Quieres conocer todas sus propiedades? Propiedades nutricionales de los anacardos. Este fruto seco es muy rico en Grasas saludables Proteínas vegetales más de un 15% Minerales como hierro, magnesio, zinc, potasio, selenio y fósforo. Vitamina E y vitamina del grupo B Ácido fólico y fitosteroles Hidratos de carbono 30% Y omega 6 Beneficios de los anacardos para la salud Protegen de los daños de los radicales libres. Su aporte en cobre ayuda a evitar el desarrollo de distintas enfermedades. Mejoran la salud cardiovascular y reducen los niveles de colesterol. Su contenido en ácido oleico y grasas saludables los convierte en protectores naturales del corazón. Además, pueden reducir los niveles altos de triglicéridos. Fortalecen la salud de los huesos. Esto es debido a que son ricos en magnesio y calcio. Previenen el cáncer. Al ser ricos en proantocianidinas, un flavonoide que elimina las células anormales. De hecho, últimas investigaciones apuntan a que pueden reducir el riesgo de cáncer de colon. Favorece la salud de la piel y el cabello. El cobre es esencial para esta función, ya que es un mineral esencial que nutre el sistema nervioso. Ayuda en la producción de neurotransmisores y contribuye a la producción de colágeno. Cálculos biliares. Frenan la formación de cálculos biliares. Los anacardos engordan. Mucho se habla de los frutos secos y sus aportes calóricos. Además, los anacardos siempre van acompañados de la creencia de que engordan. Esto es cierto. La realidad es que hay que consumirlos con precaución, pero su nivel calórico es similar al de las almendras. Una porción de 18 unidades contiene 163 calorías, aunque contiene menos fibra. Contraindicaciones de los anacardos. Su consumo está contraindicado en las siguientes situaciones. Cuando tenemos problemas de estómago, ya que la digestión de este alimento puede ser complicada, por lo que se recomienda masticarlos bien y consumirlos en pequeñas cantidades. No se recomienda su consumo en niños menores de 3 años, debido al riesgo de atragantamiento o desarrollo de alergias. Puede producir determinadas alergias o intolerancias como a otros frutos secos. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega.